Incluso si tu negocio no tiene o tu restaurante no tiene un sitio web, como estamos viendo este ejemplo de Jarritos Mexican Restaurant en Fairfield, incluso si no tiene un sitio web, tu perfil de restaurante puede aún así aparecer en la lista de resultados en el mapa de Google o en la lista de resultados de Google. Pero puedes agregarlo todavía a un perfil de tu restaurante si no tienes un sitio web. Como puedes ver este ejemplo, déjame ver si encuentro otro ejemplo. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Ponen el nombre, quizás lo tuvieron en algún momento, pero cuando aprieto ahí puedes ver que este sitio web no es el de ellos. Quizás a lo mejor se les expiró y esto hacen las compañías que venden sitio dominio. Esto lo hacen para anunciar si acaso está disponible, cómo ordenarlo. Igual este puede ver. Entonces, aunque no tengas tu sitio web, puedes aún así aparecer en la búsqueda, agregar tu negocio, tu perfil de negocio de tu restaurante en Google. E incluso cuando estás creando tu perfil de negocio, Google tiene una opción de darte un sitio web gratis muy fácil de hacer. No te puedo compartir un ejemplo aquí en un momento, pero te estoy enseñando ahorita este sitio de ayuda de Google en el cual te explica paso a paso, ¿verdad? Cómo es que puedes establecer tu sitio web usando la herramienta gratis de Google. Incluso te deja comprar un dominio en las herramientas para así poder poner el nombre de tu negocio más profesional. Porque si no compras el dominio, va a aparecer un nombre así como, bueno, déjame te voy a un ejemplo. Este es un ejemplo, ¿verdad? De una compañía de catering en el cual, como no tiene nombre conectado, está usando el nombre de Google. Google, los sitios web de Google, cuando no les conectas a un dominio profesional, siempre van a tener esto que es business.site. La parte de aquí va a ser el nombre que tú le puedes agregar. En este caso, a este se le agregó Zabif. Y como puedes ver, el sitio web es muy fácil de hacer. Básicamente, Google hace todo esto. Tú simplemente tienes que coger algunas opciones que Google te da. Y basado en la información que tenías en tu perfil, Google lo arma. Así que es muy fácil, muy sencillo de hacer. Tiene muchas limitaciones, por supuesto, pero por lo menos es algo que puedes utilizar para comenzar. Mientras te mueves a algo más, algo más que te da más opciones, más flexibilidades. Bueno, eso es todo por hoy. Por cierto, te invito a que programes una llamada complementaria de una auditoría que podemos hacer de tu visibilidad en línea. Si estás buscando cómo atraer más clientes y que esta auditoría de tu visibilidad en línea ayudará a que podamos recomendarte planes de acciones que puedes poner en tu negocio, poner en marcha en tu negocio para que puedas ver resultados, incrementar tu presencia en línea. Simplemente lo que tienes que hacer es apretar el enlace de abajo. Te va a llevar a mi página donde puedes programar una llamada. De ahí vas a buscar qué horario está disponible, qué funciona para ti. Y ya que la programes, ¿verdad? Vas a ir de una forma. Ya que la programes, vas a poder ver, vas a recibir un correo con detalles de la llamada. Y de ahí, pues, seguiremos, ¿verdad? Hablando acerca de tu perfil ya que esté la llamada. Pero, bueno, espero que esta información te haya ayudado. Y si hay otras preguntas que tengas acerca de incrementar tu visibilidad en línea y atraer más clientes, puedes dejar comentarios o mandarnos un mensaje dependiendo de la plataforma donde estés viendo este video. Ok, gracias. Gracias.